Yo en general, mi presencia es lo que yo ofrezco. El perfil de esta chica es mi perfil de comedia favorito. Como dijo alguien una vez, la belleza sin inteligencia simplemente es adorno, fantasía, algo chino, algo banal, algo sin valor. No creo que nadie esté dispuesto a establecer una relación con una persona con esa mentalidad. Yo no creo que alguien en su sano juicio use un plato desechable como plato de uso cotidiano. Bueno, después de esta introducción, vamos a desglosar el video de la chica. Soy una chica culta, soy una chica inteligente, estudiado en el extranjero, soy bilingüe, tengo mundo, conozco países, tengo tema de conversación si me siento al frente tuyo. La chica está intentando presumir de una inteligencia que a legua se ve que ella carece. Dígase que a ella le falta luz mental. Yo he visto unos cuantos videos de ella y su vocabulario no llega a 90 palabras. Y en la mayoría de los videos repite lo mismo. Dinero, hombre, hombre, dinero. Ahora me llega a la mente un dicho que me dijo alguien una vez, cuídate de las personas que sus palabras no coincidan con sus actos. Una mujer tan inteligente, tan preparada. Me hace mucho ruido que lo único que haga sea buscar hombres con dinero para que le paguen una cena. Mochila, mochila. En pocas palabras, eres una mujer mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Yo ofrezco mi tiempo, mi cariño, mi presencia, mi amor, mi feminidad. Yo en general, mi presencia es lo que yo ofrezco. Para entender, en una relación un hombre ofrece su masculinidad, su tiempo, su belleza y como un plus, su dinero. Hay otro dicho que dice lo que es igual no es ventaja. Y en este caso el hombre estaría yendo en desventaja ya que está ofreciendo algo más. Lo que pone al hombre en una posición cuantitativamente desigual. Yo en general, mi presencia es lo que yo ofrezco. Creo que ella está viendo su cuerpo como algo utilitario, pero es que hay otro problema. Ese dinero que ese hombre va a invertir en ti normalmente podría invertirlo en algo que verdaderamente con el tiempo le vaya a dejar algún valor. Ya que tu belleza, que es lo único que tú ofreces, es algo que al pasar el tiempo irá en decadencia. Lo que se traduce a que invertir en ti es una pérdida de tiempo. Ya que tu feminidad en general es un activo que cada día que pasa va aumentando su depreciación. Así que yo le aconsejo a los hombres que lo piensen dos veces antes de meterse con una mujer como esa, dígase una mujer mochila. Y que verdaderamente inviertan en algo que al pasar el tiempo le deje algún tipo de beneficio. Algo que aumente sus dividendos. En pocas palabras es mejor comprar esa vaca por libra que comprarla entera. Al final se está vendiendo. Aún así es una desventaja ya que esa vaca exige mucho. Creo que la de la esquina ofrecen lo mismo a veces mejor y exigen menos.